Conmigo te salimos de rosas Nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecemos malas Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mí y otro pa' El que a veces se olvida Solo hay una vida Aquí llego la truplete Tini, tini, tini Notamos en la playa pero en bikini Ella no tomó agua, solo martini Ella no quiero amor, me puse la mini Para salir de fiesta Bailando reggaeton en cámara lenta Hoy le metemos con mi a la que revienta Comela lenta, comela lenta Para, pa' que to' a mi baby le metan hasta abajo Que los envidiosos se vayan pa'l carajo Mete la cadera, mueve to' lo que trajo Hasta que amanezca que de aquí no nos vamos Pa' que mil héroes le metan como saben Bailando y patra que no le importa que graben Bailan pegaditos porque casi no caben Que no le bajen, dice Esta noche pa' beber, pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mí y otro pa' El que a veces se olvida Que solo hay una vida Ya no se enamora, ella sabe Que guarda su cora bajo llave Esta noche no termina De Miami pa' Argentina Que no se enamora, ella sabe Guarda su cora, ya lo tiene bajo llave Terminamos la piscina En Miami, Argentina Esta noche pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mí y otro pa' El que a veces se olvida Que solo hay una vida Aquí llegó la triplete, triplete, triplete Llegó la triplete, triplete, triplete Llegó la triplete, triplete, triplete Ey, tingi, tingi, tingi ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando no comienza a llamar Pero la digo en voz Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mal Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay, yo I used to lay low I wasn't in the clips I was on my J.O. Until I realized you were epic fae, yo So don't tell your guys And I'll say a bae, yo Cause it's a new day I'm in a new place Getting some new Ds Sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch You ever really met I'm searching for a baddest bitch And you ain't met her yet Ay, yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de buen voz Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de buen voz Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Hey, Karol G Karol G Nicki Minaj The Queen With The Queen The Queen La de her Is His Isくro The Queen ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tan loco serías si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganas la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Sin condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos no sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría. Si me dieran solo 24 horas, yo las aprovecho. Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho. Ya yo me cansé de ser amigo con derecho. Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni qué decirlo. Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo. Con ella capela me da con introducirlo. Una baja doble filo, cortamos y los pideos medio con reproducirlo. Me lo decían, yo los ignoraba. Simplemente todo arraqueó en la nada. Se lo hacía y a los ojos la miraba. Yo nunca creía que el amor llegaba. Mi condición, enamorado, locamente de una chica que hoy extraño. Y no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos no sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías. Y se ríe ni depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión. Puede ser que me destruya la mente. Detente, como dice la canción, que no meten preso a nadie por robarse un corazón. Sufriendo, llorando de pena. Que no vea mi ganto, no vale la pena. Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas. Se vuelve la mala de nuestra novela. Me tiene sufriendo, llorando de pena. Que no vea mi ganto, no vale la pena. Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas. Me quitas la pista y me quedo a capela. Mi condición, enamorado, locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja de daño, cuando te extraño. Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías. Yo tenía otra melodía. De lo que resultaría. Maldita monotonía. Fue culpa tuya o fue culpa mía. Yo aprendí a vivir con ceos. Tú aprendiste a no ser mía. Solo queda ser sincero. Yo te quiero todavía. Oh, baby girl. Oh, el bloque. Oh, oh. Oh, oh. Quiero que te pegues lento. Oh, oh. Quiero que en la pista baile. Oh, oh. Me vuelvo loco si tú no estás. Sin ti la nota se me va. Si se acaba la botella pide más. Si quieres fumar y una libra pa' enrolar. El chofer afuera por si hago sí. Tú y yo en una nota media loca, así te invito a bailar. Tú y yo en una nota que desenfocada, calentando a ver si se da. Tú y yo en una nota media loca, así te invito a bailar. Tú y yo en una nota que desenfocada, calentando a ver si se da. Y yo no fumo, pero contigo me elevo. Los dos peleando sin tocar el suelo. En una nube, la nota te sube. Suena arriba que aquí no llega ni duve. Pero ella no verme, siempre está aquí va. No quema, indica, siempre está activa. Mientras yo le canto, me mira pa' atrás. Llegó la hora y de ti quiero más. Pero tranqui, tranquila. Que lleguen tus amigas que no hacen fila. Tenemos vitamina pa' la pupila. Toda loca pidiendo tequila. Y esto no termina, pero tranqui, tranquila. Que lleguen tus amigas que no hacen fila. Tenemos vitamina pa' la pupila. Toda loca pidiendo tequila. Pero la mía está en una nota media loca, así te invito a bailar. Tú y yo en una nota que desenfocada, calentando a ver si se da. Al party llegué bien al garete. Las mami tienen sendos piquetes. I got it, yo tengo el billete. So mía, sin ponerle el grillete. Sin preguntar al maquinón se monta. No es rigor, pero quiere que la rompa. No es fugitiva, pero quiere que la esconda. No soy terrorista, pero ella quiere bomba. La luz está verde, por favor, no impare. Como Cristóbal, yo descubro a tu lunares. Tú y yo en una nota media loca, así te invito a bailar. Tú y yo en una nota que desenfocada, calentando a ver si se da. Oh, quiero que te pegue lento, oh, quiero que en la pista baile. Oh, me vuelvo loco si tú me estás. Oh, Latino, yeah. Oh, Sech. Oh, J-Pow, dimos los flú. Enrique Music. Oh, Sky. Tamo en el bloque, baby. Tiny. Bridge Music. Mosty. Monteralении. Tres 67. Tres 67. Ta-tras en ti. Sechamos tus mías. Tres 67. Tres 69. Tres 70. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!